La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente hemos venido realizando talleres de agricultura urbana con los adultos mayores del municipio en el invernadero municipal ubicado en obras públicas. En estos espacios nuestros adultos mayores tienen la oportunidad de aprender todos los procesos sobre agricultura urbana. Yo he aprendido todo lo que es el proceso de germinación, como ponemos las semillas en las bandejas, mandamos a germinación nuestras semillas por ocho días y estamos pendientes del proceso. Esto nos ha servido mucho porque en nuestras casas nosotros podemos sembrar en botellitas, reciclamos las botellas y podemos sembrar nuestras planticas y podemos aprovechar de comernos una verdurita producida en casa con materiales limpios como aguas limpias y orgánicas. Hemos sembrado hortaliza como bróquiles, coliflor, zanahoria y plantas aromáticas como la hierbabuena, la albahaca y el romero. Invitamos a nuestros adultos mayores que hagan parte de estos proyectos donde van a aprender de agricultura orgánica, alimentación limpia e inocuva.